Le he pedido al director de Pemex que aclare bien lo de esta empresa estadounidense que recibe contratos de Pemex, por la cual se hizo todo el escándalo de José Ramón, mi hijo y su esposa, toda una calumnia, todo un escándalo sin fundamento, una campaña de desprestigio. Claro, no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres. Y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo, junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía. Es Claudio X. González, porque eran los dueños o se sentían los dueños de México, con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no sólo deshonestos, sino corruptos y mercenarios, que eran los dos grandes, capaces de inventar cualquier situación como Lorele Mola. Gracias por ver el video.